Diccionario. Arroba Diccionario. El ajedrez es un juego de estrategia de dos jugadores que se juega en un tablero de 64 casillas dispuestas en una cuadrícula de 8x8. Cada jugador comienza con 16 piezas, que incluyen un rey, una reina, dos torres, dos caballos, dos alfiles y ocho peones. El objetivo del juego es dar jaque mate al rey del oponente, lo que significa poner al rey bajo ataque directo de manera que no pueda escapar. El ajedrez, originado en la India hace más de mil años, ha evolucionado para convertirse en un símbolo de pensamiento estratégico y profundo, con reglas y movimientos específicos para cada pieza.